Desde la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela se ha informado de la próxima publicación tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del proyecto relativo al proyecto de interceptación y canalización de las escorrentías de la Sierra de Orihuela por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. Con un presupuesto de más de tres millones de euros este proyecto se centra en dar soluciones a las escorrentías provenientes de la Sierra de Orihuela mediante diversas actuaciones en los barrancos de San Miguel, tanto en la Galadera Oeste junto al barrio de San Miguel y Capuchinos como en la parte este junto al barrio de San Antón y la Sierra de la Murada. La realización de estas obras ha sido demandada al organismo de Cuenca por parte del área de infraestructuras del consistorio oriolano a fin de interceptar y canalizar todas las avenidas de agua procedentes de la Sierra antes de su entrada a Orihuela con el fin de evitar que los barrios del cinturón de la Sierra se vean afectados en casos de lluvias fuertes e intensas como ha venido siendo habitual en los últimos años. Gracias. 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 Gracias.